hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora les quiero presentar otras dos nuevas figuras de rock and roll de transformers legacy en este caso son leadfoot y master dominus y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver el modo alterno de master dominus que es un no sé si un mastodonte o un mamut o un elefante pero con apariencia de esqueleto precisamente bueno y acá podemos ver el modo robot de leadfoot precisamente bueno y acá podemos ver cómo es como como es la buena capo mover las cajas de estos dos los empaques de estos 12 pack doble aquí podemos ver a impactor ya es práctico y acá a master dominus y al in food bueno y acá podemos ver el modo robot de este master dominus bueno y acá podemos ver el modo alterno de leadfoot que es un que es un monoplaza de fórmula 1 cybertron ya no precisamente está más o menos inspirado en en mirage de siege war for cybertron bueno y acá podemos verlo en su modo robot o sea perdón en su modo alterno en su modo alterno pero sin armas y bueno y acá bueno y esas eran todas las imágenes que quería compartir con ustedes y con esto me despido adiós camifuera chao